José Torocat, Jerónimo, Joaquín García, nueve, Bluzan, Leonardo García. Partidores completos. Largaron el premio Potrillazo. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 8, Ekbalam, saca ventaja sobre el 1, Paisano Domador, gana terreno por el lado exterior en busca de la vanguardia, el 10, Farsante Glory, que iguala la línea del puntero y pasa a comandar la carrera. Tercera posición para el 9, Bluzan, abierto, avanza el 14, Torocat, descontado de los primeros metros de la prueba como puntero, el 10, Farsante Glory, pequeña ventaja sobre el 14, Torocat, que lo viene igualando por el lado exterior. Tercera posición por dentro para el 8, Ekbalam, 23 segundos, 16 centésimos, los 400 iniciales en la delantera, el 14, Torocat, cuerpo de ventaja sobre el 10, Farsante Glory, quedó por dentro el 8, Ekbalam, gana terreno por el lado exterior de la pista, el 1, Paisano Domador, están enfrentando ya los 450 metros, están en la recta final, el 14, Torocat, saca cuatro cuerpos y medio sobre el 10, Farsante Glory, por el lado exterior, el 1, Paisano Domador, se queda por dentro, el 8, Ekbalam, enfrentan ya los últimos 250 metros, el 14, Torocat, amplia ventaja sobre el 10, Farsante Glory, viene ganando terreno, abierto el número 9, Bluzan, por dentro del 1, Paisano Domador, 50 metros, se impone el 14, Torocat, con Jerónimo, Joaquín García, varios cuerpos de ventaja, sobre el número 9, Bluzan, que va al segundo lugar, tercero el 10, Farsante Glory, y cruzaron el disco.